¿Qué es la chía? Ayuda a levantar el sistema inmunológico, a la desintoxicación y eliminar los radicales y es una gran fuente de proteínas. Ahora vamos a hablarle de 7 formas de consumir la chía. La primera es un gel. La primera forma es comer esta chía en gel. Añadir 3 cuartos de taza de semilla de chía a 2 tazas de agua y dejar reposar 10 minutos. Guardarlas en el congelador o el refrigerador y consumir 3 cucharadas al día. 3 cuartos de taza más 2 tazas de agua reposadas 10 minutos y guardar el gel. El resultado se convertirá en un gel. Y guardarlas en el refrigerador para luego consumir 3 cucharadas al día. La segunda forma de consumir la chía será en agua de chía. Colocar una cucharada, 10 gramos, de semilla de chía en un vaso de agua. Agregar jugo de limón. Beber 3 vasos al día. Esta es la forma más común de consumir la chía. Añado la chía a un vaso de agua y le añado el jugo de un limón. Lo dejo reposar 10 minutos. Y esta será la forma de consumir el agua de chía. No tiene sabor, así que no hay ningún problema de consumirla. Esto hará una especie de gel que ayudará también para todos estos beneficios. La tercera forma es los brotes de chía. Estos brotes de chía colocamos un paño húmedo y le esparcimos la chía de esta forma. Y sobre esto añadimos otro paño húmedo y durante 2 o 3 días vamos regando con agua aquí. Y cuando levantemos esto hará las hojitas de la chía. Estas hojitas de la chía serán las que tengamos que consumir. O sea, la forma dice, sobre un lienzo humedecido, esparcir las semillas de chía, cubrir con otro lienzo también humedecido, humedecer a diario hasta que germine, comer los brotes. Lo demás es aceite de chía, sustituir tu aceite habitual por aceite de chía. Y aumentarás tu consumo de omega 3, mejorando el metabolismo. Ya venden aceite de chía. Yo no lo he visto aún, pero hay aceite de chía en los mercados artesanales. La otra forma, la quinta forma de consumir la chía es la harina de chía. Así como la vemos en semillas, existen en harina. Y dice añadir chía en polvo a tus preparados y comidas de dietas y te saciarás muy pronto, consumiendo menos alimentos pero obteniendo los nutrientes de la chía. La otra es semillas de chía, esparcir semillas de chía en tus ensaladas, cereales, batidos o jugos y aumentarás tu consumo de fibra, favoreciendo el tránsito intestinal. La última forma de consumir la chía es el suplemento de chía, que es cápsulas que ya vienen previamente elaboradas y se consumen hasta 3 cápsulas de 500 miligramos de este aceite de chía que viene en estas cápsulas, llamadas suplemento. Bueno, pues amigos, aquí están las 7 formas de consumir la chía. Yo muevo esto, se va a ir espesando, se va a hacer como una linaza. Pongo aquí que hay más luz. Y esto se consume. Así. Con todas las semillas, no tiene sabor. Lo único que se siente es que el agua se ha vuelto espesa. No se siente nada. Y aquí adentro, pues se quedan las semillas. Y aquí adentro, pues se quedan las semillas. Para el canal de la cocina de José Manuel López, 7 formas de consumir chía. Hasta pronto.